Sí, porque hasta ahora nos hemos emocionado demasiado y nos hemos entusiasmado con todo lo que es Puerto Edén, con empaparnos con todo lo que es OPSO, con el lanzamiento. Pero, ¿qué vamos a hacer a Puerto Edén? Tenemos que saber a lo que vamos y en qué podemos ayudar. Bueno, primero lo primero. ¿Dónde está Puerto Edén? ¿Saben a dónde vamos? O a dónde fuimos los que censamos. O a dónde fuimos, sí. Yo ya lo tengo claro. Yo les decía a mis compañeros de trabajo que yo debo haber recorrido Chile por lo menos una vez completa este censo, porque fuimos en avión hasta Puerto Natales, Puerta Arenas. De ahí navegamos 500 kilómetros en barco, después 500 kilómetros de vuelta y después de nuevo en avión a Santiago. O sea, unos 3.000 kilómetros fácil de recorrido. Sí, pero eso sí, porque yo creo que la gente igual se asusta. Así como, no sé si ven los videitos que subimos a OPSO. Si es que no nos siguen OPSO, desde ya ponga en Instagram OPSO y un bajo Chile y puede seguir, ¿no? Aprete seguir y ahí va a ver todos los videos que subimos mientras íbamos en este viaje. Y nosotros decíamos 35 horas de viaje. ¡Ay! La gente escuchaba eso. ¡Ay! No, no. Pero comíamos bien. Comíamos bien. Así que sí, comíamos bien y lo pasábamos bien igual. O sea, no fue incómodo viajar tanto tiempo. Bueno, Puerto Ben es esa pequeña isla que ustedes ven a su izquierda. ¿Esta es su izquierda? Ya. Que ustedes ven a su izquierda. Si se fijan en el segundo mapa, ese mapa, la ciudad que tiene más arriba es Temuco y más abajo está el sur. Y en el último mapa está Puerto Ben y Santiago. Está bien lejos. Está Santiago, Temuco, Puerto Mon. Uno baja toda la carretera austral hasta abajo. Uno llega a Tortel, por decirlo así. Y todavía hay que navegar por entre medio de unos canales que tienen montaña y montaña, lado y lado, para llegar a Puerto Ben. Bueno, ¿cómo es la gente de Puerto Ben? Vamos a ir un poquitito más rápido. Ahí están. Ese más o menos es la distribución de Puerto Ben. Si ustedes ven que hay una gente que está viviendo en el agua es porque no nos quedaron tan bien las coordenadas. Pero lo que sí se puede notar es que a este lado de la isla, bueno, a este lado de la isla ustedes ven un poco más de gente porque es donde vive la mayoría de las personas. Y de hecho está como medio segmentado. Para este lado viven, por ejemplo, un tipo de persona y para este lado otro tipo de comunidad. Viven aproximadamente, porque no es 100% seguro, pero viven aproximadamente 121 personas. De las cuales son 69 hombres y 52 mujeres. También tenemos niños. Yo creo que eso es importante porque el modo, ya yo creo que la tía Nelly, ¿dónde está la tía Nelly? Ahí está la tía Nelly. La tía Nelly ya está ahí echando ojo de los niños que hay para poder prontamente apadrinar también a estos niños y poder ayudarlos. Hay 13 niños, 9 adolescentes para poder ayudarlos. Bueno, si ustedes se fijan en los colores, sería celeste niños, después los adolescentes, después el grupo grande es de los adultos y después al final están los adultos mayores. Están distribuidos por edad, entonces si hay columnas más altas es porque hay edades que se repiten. Y bueno, ¿a qué vamos a ayudar a Puerto Edén? ¿Cuáles son las necesidades que encontramos? ¿Qué es lo que estas personas necesitan? En temas de salud. Bueno, aquí entro yo, a mi fuerte. Bueno, en temas de salud, tenemos las típicas enfermedades que tenemos generalmente acá en Santiago. Tenemos diabetes, hipertensión, enfermedades respiratorias. Esto es súper importante porque allá las personas en sus casas todos tienen estufa. Estufa con leña. Allá la leña es pero el oro blanco, no sé, lo máximo. Si se pelean, la leña. Y la leña, obviamente, hace que haya muchas partículas en el ambiente. La gente lo respira y eso se va acumulando en los pulmones. Van achicando los pulmones, van haciendo que los pulmones no se puedan expandir para poder respirar bien. Y se forma una enfermedad que es EPOC. Eso es bastante terrible para las personas y eso, a esas personas, tenemos que ayudarlas bastante. Con muchos profesionales de salud y también con las lesiones y otros. De hecho, yo llegué y ya compré terreno en Puerto Edén. Así que... Medio Puerto Edén. Yo ya soy oficial, tengo comprado una escalera en Puerto Edén porque cuando nosotros llegamos estaba lloviendo y estaba el piso mojado. Allá es... Por donde uno camina es madera y al mojarse la madera queda re falosa. Y nosotros ya vamos a ascensar, vamos a ascensar y va bajando la escalera y pa, 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 pa. Bueno, lo que me pasó le pasa también a la gente de allá. A mí me pasó, yo tengo 28 años ya, pero si le pasa a una persona de 70 años, ya no es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo. Las lesiones se sufren mucho más. Entonces tenemos que ayudar también mucho en ese ámbito. Quienes, atentos, por favor, los necesitamos. Y también en el área dental. Bueno, y además hay hartas reparaciones que hacer en temas de construcción. Hay tres casas que tienen mucha necesidad y que tienen las reparaciones mayores. Hay que arreglar una prácticamente toda la casa. Hay otra que hay que hacer una rampa de acceso porque allá las personas viven en pasarela. Entonces, si de la pasarela a la casa no hay nada, es puro tierra pelada. Ahí la gente se cae, se hunde. Y sobre todo las personas mayores es muy difícil el acceso a las casas. Y después hay una persona que hay que arreglarle el baño. Hay 16 otras personas que tienen reparaciones menores que hacer en las casas. Y también nosotros vamos a no solamente concentrarnos en las casas, sino arreglar algunos espacios públicos, como la posta que ellos tienen, como el colegio. Y vamos a tratar de que esos espacios públicos también poder echarle una manito en algunos casos, en algunos temas de seguridad y en otros casos ornamentales, para que su comunidad se vea bonita. Y también tenemos varias más reparaciones que hacer. Eléctrica, de cielo. Vamos a hacer unos invernaderos porque allá la gente, la única verdura que come es la que compra en Puerto Natales y que dura el viaje de dos días, o la que pueden cultivar en sus propios invernaderos. Claro, porque si no es por invernaderos, no hay. No hay. Nosotros cuando fuimos, tuvimos tres estaciones en el mismo día. Llegamos, había lluvia, después hubo sol, después se volvió a nublar y después hubo nieve. Todo eso en un día. Entonces es difícil cultivar las frutas y las verduras en esas condiciones. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestra invitación en esta tarde? Es a que cada uno de ustedes pueda hacerse parte de OPSO. Los cupos que tenemos son limitados y ya voy casi en la mitad de los inscritos. Pero hay otras formas de ayudar y particularmente por la distancia, lo que más necesitamos es dinero. Yo les voy a pedir a las personas que tienen los talonarios que ya los puedan empezar a entregar a ustedes. Si usted quiere ayudarnos de alguna forma, lo que más, más nos sirve ahora es que usted pueda ir con alguien y entregarle un talonario. Cada ticket equivale a 4 mil pesos. Entonces usted le dice amigo, vecino, compañero de trabajo, quien sea, y le cuenta de OPSO, le cuenta el proyecto y le deja un talonario. El talonario está súper bonito. Se puede usar de marca página, viene con un versículo y atrás viene la cuenta para donar. O sea, usted puede recibir el dinero en efectivo y lo anota o puede también recibir el talonario y dejárselo para que la persona done después cuando ella quiera. Pero lo importante es que si usted no puede ir, nos ayude. ¿Cómo nos puede ayudar? Con los talonarios. La primera forma, aunque no es la única, también vamos a recolectar alimentos aquí en la iglesia. Pero lo más, más, más importante por la distancia es que si nos puede ayudar juntando las cositas que necesitamos para arreglar esas casas, para hacer los talleres que le vamos a hacer a las personas, para poder atender su necesidad de salud y llevar todo el instrumental médico, es que usted nos pueda aportar con lo que tenga. Como decíamos en la mañana, todo se multiplica. Esos 500 pesitos, esos mil pesos, esos 50 pesos, todo suma. Y el señor, así como multiplica los panes y los peces, multiplica todos los recursos que hay en OPSO. Nosotros todos los años partimos con aproximadamente cero. Y si nosotros contáramos el operativo, si tuviéramos que hacer una empresa que se llamara OPSO y le tuviéramos que pagar a las personas, yo les aseguro que esta empresa movería más de 100 millones todos los años. Y así el señor bendice de cero a cien todos los años. A pura fe.